Vamos a comenzar a cocinar la salud de una manera divertida, entretenida, pero algo muy importante. Usted ya está esperando esta opción para ponerla en su mesa el día de hoy. Pues fíjese qué maravilla. Vamos a comprar la sardina. ¿Qué le aportó a la buena? Pues si usted la compra de manera individual le cuesta 19 pesos. Si compramos las que vienen en 5, nos viene saliendo más o menos 14 pesos con 30 centavos. De tal suerte que con 28 pesos con 60 centavos voy a tener todas estas sardinas. Más o menos medio kilo de sardina ya drenada. ¿Qué pasa bien en salsa de tomate? Pues le voy a recomendar que la pase por agua para que la enjuague y de esa manera usted tenga la sardina. Pero fíjese lo que voy a hacer con la sardina. Pues voy a poner tantito aceite de oliva en mis tres sartenes. ¿Por qué razón? Porque voy a darle sabores. El día de hoy no me voy a permitir comer nada artificial. Todo lo quiero comer natural y es por eso que voy a fabricar los sabores cocinándolos, cocinándolos, ahumándolos, friéndolos y de esa manera voy a tener sabores maravillosos. Pues cheque usted el dato, el cartílago este que tiene en medio la sardina no se lo quite porque ese cartílago, pues ya lo ha sabido usted, tiene muchas propiedades y al final de cuentas deberíamos de comérnoslo. Por eso no vamos a quitarlo. Entonces la sardina las voy a vaciar en... Usted sabe que la sardina con el aceite va a dar un sabor bien rico. ¿Y qué voy a hacer? Pues mire, con mi guante lo que estoy haciendo es molerlas, ahora sí que desmenuzarlas porque la pulpa de la sardina pues es muy suave. De tal suerte que me voy a dorar, voy a dorarla para poder... Voy a dorarlas para poder ir dándole sabor a la sardina maraco. Qué rico y qué sabroso se está viendo, me imagino que así va a saber. Delicioso, entonces pues el picadillo que van a llevar mis tacos porque les voy a hacer unos tacos estilo gobernador. ¿Normalmente qué lleva el taco gobernador? Pues lleva cebollita, lleva pimiento, lleva... pero el secreto es la salsa de soya con el vinagre y tantito aceite de oliva a la hora de freír la tortilla. Pero le ponen camarón, ¿no? Le ponen camarón o hay de marlin o hay de muchas cosas, pero en esta ocasión los vamos a hacer de sardina. Pero fíjate maraco, lo que vamos a hacer, pues vamos a ir dando los sabores. En el otro sartén lo que voy a comenzar a dorar es el pimiento morrón rojo. Siempre el pimiento morrón rojo con lo que son mariscos y pollo nos da un sazón muy rico y único. Si usted no tiene pimiento morrón rojo, porque regularmente sí está caro, el kilo está en 49 pesos, si va al mercadito lo consigue en 20. Si no lo quiere comprar, pues compre un pimiento morrón verde, el que tenga ahí a la mano, póngaselo. Pero, pues la receta se la estoy dando como debiera de ser con el pimiento morrón rojo. No importa si lo cambian de color. No pasa nada. ¿Y por qué voy a fabricar sabores? Fíjate, el pimiento morrón rojo tiene mucha azúcar. Quiero obtener un sabor ahumado delicioso. Si aquí yo le revuelvo la cebolla y el ajo, no voy a obtener el mismo sabor. Por eso lo voy a dejar por aparte. Y en el otro sartén, Maraco, lo que voy a hacer es poner la cebolla bien picadita, porque no la vamos a moler. Entonces, usted píquela, pues, de manera fina, suave. ¿Para qué? Para que nos queden cuadritos muy chiquitos. Al igual que el ajo, vamos a picarlo y vamos a comer. ¿Qué huele a ajo? Sí. Mucho. Pero qué rico. Oye, una cosa que sí me queda maravillado, que tengo una comadre que se llama Lourdes, que aprendió que dice que hay que caramelizar, porque así dices tú, hay que caramelice la cebolla. Que se ponga de color café, porque es como obtenemos sabores. Fíjate, hoy en día nos han enseñado que tú compras algo, lo vacías y le pones todo aventado y quedó. Bueno, pues esa es una forma práctica, pero que no vas a comer la salud, vas a comer la enfermedad. Yo lo que te estoy dando son opciones, Maraco, para que precisamente vayamos oxidando sabores, vayamos dorándolos y obtener diferentes sazones y fondos maravillosos que a final de cuentas tú los has probado y que son riquísimos. Dime si no es cierto. Claro que sí es cierto, pero ok, los cocinas por aparte, pero al final como quieras y se van a mezclar, pero ya cada cosa tiene su sabor. Y mira el tomate como lo picamos, el día de hoy lo picamos bien finito, porque ahorita al final voy a hacer una salsa, donde voy a poner, voy a mezclar el pimiento, la cebolla, el tomate y le voy a poner pues ya todos los condimentos, como es pimienta, le voy a poner también cilantro, un toque de chile chipotle y voy a tener como resultado pues algo maravilloso para rellenar mis tacos. ¿Vio cómo sofreímos la sardina? Pues mire, ya quedó bien doradita. Esto usted dirá, pues ¿para qué lo haces Jerónimo? Para obtener un sabor diferente y verdaderamente maravilloso. Pues ahí está precisamente la sardina ya frita, ya lista y ahora mire cómo nos quedó la cebolla, pues la cebolla nos quedó acitronada, caramelizada, con ese color cafecito maravilloso que me está garantizando justo el sabor que requerimos para poder comer la salud. Ahí está la cebolla, la estamos incluyendo y ahora pues el pimiento morrón rojo, mire nos quedó acitronado de manera deliciosa, le dimos un sabor diferente que yo estoy garantizando con este tipo de procesos que estoy haciendo y elaborando, pues precisamente estoy garantizando el sabor en mis platillos. Ahí lo voy a mezclar, pero vea lo que voy a mezclar ahora, pues el tomate bien cortadito, bien picadito, ya tengo el sabor garantizado, pues ahora voy a reforzar ese sabor justo con el tomate bien picado. El tomate ahí está. Ahora le voy a poner el cilantro que trocé con todo y el rabo en pedazos no tan chiquitos para darle un sabor que a la hora que se coma el taco se encuentre uno un pedazo grande y pueda comer algo delicioso. Pero vea lo que voy a poner, pues le voy a poner el chile chipotle ya molido, le voy a dar un toque de chile chipotle para que le dé ese sazón también delicioso y voy a poner una cuchara de pimienta negra molida y voy a agregar un cuarto, un cuarto de taza de salsa, de salsa no, perdón, de vinagre de manzana. Esto lo voy a mezclar, cheque usted el dato. ¿Y qué voy a tener como resultado? Pues ahorita que esto se cocina en su propio jugo, hay que dejarlo sequito como si fuera un picadillo, pues voy a tener un sabor no rico, maravilloso. Y sabe una cosa, a todo va a saber menos a sardina, va a saber a una carne espectacular, va a saber un taco de maízco, pero no se va a imaginar nadie que sea sardina. A la hora de que usted sirva estos deliciosos tacos, no les diga que fueron de sardina, usted dígale que es un taco de pescado, que es un taco de mariscos, de lo que usted quiera, se me está haciendo agua la boca porque está riquísimo y créame que a todo mundo le va a encantar. Pues ahí lo vamos a dejar que se cocine, no lo voy a tapar, voy a dejar que se oxiden los sabores, lo voy a poner a fuego lento hasta que el tomate haya secado, que se haya eliminado el líquido del tomate y me quede justo un picadillo de sardina delicioso. Pues vea cómo nos quedó nuestro picadillo de sardina, realmente maravilloso, un sabor inigualable, así solito, se lo quiere comer con totopos, tostadas, lo que quiera, pues le va a encantar. Pero vea lo que vamos a hacer ahora con nuestros tacos, pues bien sencillo. Lo que voy a hacer es tener mi tortilla de harina, mi tortilla de maíz, pero de preferencia amarilla. ¿Por qué razón? Porque la tortilla amarilla, pues siempre me va a dar un sabor delicioso. La voy a poner a calentar para poderla manejar de una manera más sencilla y más amigable. Tengo dos sartenes listos para hacer mis tacos. Entonces, pues lo que voy a hacer es calentar las tortillas para poder doblarlas y que no se me quiebren, ¿sí? Pero cheque usted el dato. Uno de los secretos de los tacos, gobernador, es en un recipiente pequeño poner tantito aceite de oliva, más o menos un cuarto de taza y un cuarto de taza de salsa de soya. Esto lo vamos a revolver y cheque usted el dato. Es lo que me va a servir para darle sabor y sobre todo que quede bien doradito a la hora de hacer el taco. Las tortillas, pues ya están calientes. Vamos a sacarlas y vamos a comenzar a hacer nuestros tacos. Cheque usted el dato. ¿Qué le voy a poner a mi taco? Pues le voy a poner, yo de preferencia busco rayar el queso chihuahua. Ahí está, tantito queso chihuahua rallado. Y ahora lo que le voy a poner a mi taco, pues es mi picadillo de sardina. Lo voy a poner abundante para que tenga suficiente proteína y me contrarreste el efecto del carbohidrato que es la tortilla. Usted vio que le puse tantito queso por un lado, le voy a poner por el otro lado más queso para que quede totalmente gratinado. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es cerrar el taco, pero cheque usted el dato. Voy a menear cada que vaya a poner con mi brocha el aceite con la salsita de soya. Ahí está, tantito, nada más espejeado. Lo voy a poner en mi sartén y le voy a poner por el otro lado más aceitito con salsa de soya. Voy a dejar que se tueste bien tostadito, que vaya tomando su sabor, que quede crujiente el taco. Es uno de los grandes secretos para que los tacos nos queden ahora sí que deliciosos. Oiga familia, pues unos tacos verdaderamente deliciosos y suculentos. La receta usted ya la tiene en casa. ¿Qué le voy a recomendar? Que la tortilla le ponga suficiente picadillo de sardina para equilibrar el carbohidrato saturado que es la tortilla. Por eso yo le recomiendo lo siguiente. Cada que usted vaya a preparar la comida, desea la tarea de estar consciente de que un buen bocado tiene que tener el 50% de proteína, 40% de carbohidrato y 10% de grasa vegetal. Realmente unos tacos maravillosos con los cuales usted sorprenderá a la familia de una manera bien sencilla y bien económica. ¿Qué le voy a recomendar? Que entre a nuestra página www.televizamonterrey.tv en cuestión de 20 minutos más después de las 12. Encuentra todos los pormenores. Miren nada más qué maravillosos tacos. Realmente suculentos, tostaditos, deliciosos. Bueno pues el sabor es inigualable. Realmente es un bocado de reyes que yo le voy a pedir a usted que se dé a la tarea de prepararlos en casa porque aparte de que nos va a dar un sabor delicioso, una textura maravillosa, pues sabe una cosa, va a comer la salud por un precio bien económico. Así que ya lo sabe familia, que quiere disfrutar en casa comiendo estos deliciosos tacos, pues manos a la obra. Ahí tiene usted la receta. Y bueno pues mañana le espero en punto de las 10 de la mañana aquí en su programa de Gente Regia porque vamos a seguir cocinando la salud como todos los días. Dios le bendice que tenga el mejor de los 10 y recuerde mañana usted y yo tenemos una cita aquí en Gente Regia y todos los sábados a las 11 de la mañana en La Cocina con Jerónimo. Aquí por Monterrey Televisión.